Bienvenidos al Screencast de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Como sabéis, la OCDE en estos momentos es uno de los organismos internacionales o supranacionales, según algunos autores, más influyentes en el terreno educativo. Hasta tal punto que si bien se trata de una organización de carácter regional, el alcance de su trabajo se ha extendido básicamente o prácticamente a todo el mundo. La OCDE tiene sus orígenes o se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, concretamente al 48, a 1948, cuando se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea, la OEC, con el fin de dirigir el Plan Marshall para reconstruir la Europa que fue asolada por la guerra. Con la OECC se trataba de supervisar la distribución de la ayuda proporcionada por Estados Unidos, pero al mismo tiempo de establecer una organización permanente que trabajara en un programa de recuperación conjunta, en el que tomarían parte tanto los países vencedores como los países derrotados, considerando de este modo que este era el medio adecuado, el mejor medio para conseguir una paz duradera, al contrario de lo que había sucedido al finalizar la Primera Guerra Mundial. Al hacer que los países reconocieran de este modo su interdependencia de sus economías, se preparó el terreno para una nueva era de cooperación europea, a la que se sumaron Canadá y Estados Unidos en 1960, cuando la OEC pasó a llamarse Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que actualmente conocemos como la OCDE. Oficialmente y en teoría, la OCDE fue fundada en el año 61, año en el que Canadá y Estados Unidos, junto con otros 18 países europeos, entre los que estaba España, se unieron para crear un organismo intergubernamental que estaba destinado al desarrollo global. El número de países miembros fue creciendo progresivamente, comenzando con Japón en 1964. En las pasadas décadas, muchos de los países que formaban parte del antiguo bloque soviético se han ido también uniendo a la OCDE. Para ser aceptado como miembro, los países deben básicamente comprometerse con tres valores básicos. La economía de mercado, la democracia y el respeto por los derechos humanos. En la actualidad, como sabéis, la organización está formada por 36 estados miembros que incluyen las economías más avanzadas del mundo, junto a países emergentes como Chile, Colombia, México y Turquía. Y se calcula que entre todos ellos representan alrededor de la mitad del Producto Interior Bruto del planeta. En esencia, la misión de esta organización es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en el mundo. Y para ello, su objetivo es coordinar políticas económicas y sociales de sus países miembros. A nivel educativo, como sabéis, y de acuerdo con la formulación que hace la propia organización, la labor de la OCDE en educación ayuda a los individuos y a las naciones a identificar y desarrollar los conocimientos y competencias que impulsan mejores trabajos y mejores vidas, generan prosperidad y promueven la inclusión social. Para ello, la organización alienta a los países a comparar sus experiencias educativas y aprender los unos de los otros, acompañándolos en el difícil proceso de implementación de las políticas. Conoceréis esta organización por uno de sus principales programas, que en este caso es el programa PISA. Bueno, pues realizada esta pequeña introducción teórica y muy sencilla sobre la organización, lo que vamos a hacer en el Screencast es explicar tanto su página web como los recursos educativos que la OCDE pone a nuestra disposición. Desde su página principal podréis acceder desde su menú superior a tres de los recursos que vamos a ver en este Screencast. A su página web principal, a la sección Data, que es un microsite que nos permite realizar explotación de datos y a la sección de publicaciones, a eLibrary, que nos permite el acceso a la base de datos completa de libros y material que publica la OCDE, que en algunos casos es de acceso abierto y en otros casos es de acceso por suscripción. Como cualquier página web de cualquier organización supranacional, la interfaz principal es una interfaz que es cambiante, que suele tener bastante dinamismo y por tanto la mejor forma de movernos en la página web de la OCDE es hacerlo a través de bien de los tópicos, los tópicos en este caso serían las materias, las áreas de trabajo de la organización o si queremos información más específica sobre países. En este caso vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos tener acceso a toda la información de todas las áreas de trabajo de la OCDE sobre Estados Unidos, pues entraríamos en la sección Country, buscaríamos el país que nos interesa y accederíamos a su pestaña correspondiente. La información de cada una de las fichas de los países, al igual que sucede en otras bases de datos como Eurídice, es bastante similar. En la primera pantalla principal nos permite acceder directamente a los datos estadísticos, los estadísticos genéricos del país que estamos consultando y después tendríamos información de acceso general destacada, como podrían ser libros o como podría ser el acceso directo a documentos por tópico o por categoría. Si pinchamos, por ejemplo, en la sección Data, se nos remitirá directamente al portal o al microsite OCD Data que veremos posteriormente con los datos seleccionados de este país, en este caso la población, los resultados en este caso seleccionados en el informe PISA de Matemáticas, su Producto Interior Bruto y después a los indicadores que recoge la OCD en su plan de recogida de información común. Al mismo tiempo, siempre tendríamos en esta parte de aquí un acceso a un PDF, perdón, a la sección específica de eLibrary que contiene las fichas actualizadas en PDF, en Excel, sobre los datos estadísticos demográficos de un país concreto. Por tanto, es una forma muy rápida de acceder a los datos estadísticos actualizados que tiene un país. Desde la misma ficha, como veis, podríamos hacer clic encima de los indicadores seleccionados y automáticamente nos llevaría al mapa del indicador con el ítem remalcado del país que estamos consultando, en este caso Estados Unidos. Por ejemplo, si hago clic en Producto Interior Bruto, me sacará el gráfico del Producto Interior Bruto, en este caso de una serie de países seleccionados con el país que estamos consultando remarcado y al mismo tiempo con la media de los países que conforman la OECD. Bien, desde la misma pestaña de los países, del país que estamos consultando, podríamos acceder también a la sección de Working Papers, que como veremos después, los Working Papers, son un compendio de publicaciones realmente interesantes que se publican habitualmente sobre temas específicos. Y por otro lado, podríamos mostrar todos los documentos que ha generado la organización sobre este país agrupados por categorías. Si hago clic en Bytopic Educación, me aparecerían por orden de publicación los documentos que se han ido publicando sobre Estados Unidos en los últimos meses y directamente podría acceder al documento o a la información del documento. En este caso, este documento es por suscripción y no tengo acceso porque no estoy conectado a la VPN. Otra de las formas de acceder a la información que no sea por países sería acceder por tópicos. Esta es la información, es una de las formas más recomendadas si lo que queremos es ver el número o el volumen de proyectos o de áreas temáticas que trabaja esta organización dentro de una gran área temática, como por ejemplo, educación. Podría utilizar la sección Countries si lo que quiero es buscar información específica directamente de un país o datos demográficos al igual que hacíamos con Eurídice. Pero si quiero ver los programas educativos o la sección de educación de la organización, lo más correcto es hacer clic en tópicos e ir a la sección Educación. Automáticamente nos lleva a un microsite específico donde, como también es cambiante, al igual que las páginas web de la UNESCO, veremos en este banner principal información destacada actual. Y, a día de hoy, en la columna de la derecha, un acceso a los grandes programas de la organización. Que, como sabéis, el programa más reconocido es el programa PISA, seguido del programa Education Attack Alliance, la educación de un vistazo, seguido del programa de análisis de competencias adultas PIAC o seguido del programa de análisis TALIS o la aplicación de comparación de datos educativos, el Education GPS. Pero la información educativa que recoge la OCDE no se limita sólo a estos grandes programas, estos serían los más importantes y los más conocidos, sino que tenemos aquí un acceso a las áreas de competencias que se dividen en estos bloques temáticos. Medir resultados, enseñar y aprender, desarrollo y uso de habilidades, elaboración y aplicación de políticas y la innovación y el futuro de la educación. Podríamos desplegarlo y, por ejemplo, podríamos ver que en el área de trabajo medir y aprender pues tendríamos los grandes programas como el programa PISA. Uno de los grandes programas que vamos a trabajar en este screencast no está recogido en las áreas anteriores, pero está recogido en la elaboración y aplicación de políticas que es el Education Policy Outlook o Política Educativa en Perspectiva, que es un informe que se realiza casi anualmente sobre tendencias en la aplicación de políticas educativas en los países que conforman o que son miembros de esta organización. Si entramos en el programa PISA, se abriría un microsite donde podríamos acceder a toda la información de PISA. Incluso podríamos acceder al test o acceder a la base de datos completa o a la aplicación PISA Data Explorer para confeccionar mesas estadísticas. o acceder directamente al PISA Education GPS, que es una aplicación que me permite hacer comparaciones entre resultados. Bien, si accedemos a la página web del Education at Agalance, accederemos a la página web que contiene el informe. El informe actual de este año es el del 2019, pero podríamos acceder también a las versiones anteriores y las traducciones que contenga, en este caso, solo alemán y francés. Podríamos descargar el documento completo en PDF o podríamos leer, en este caso es un documento voluminoso de casi 500 páginas, o podríamos leer el documento de forma online en un lector interactivo. Education at Agalance es, en educación comparada, la principal fuente autorizada de información sobre el estado de la educación en el mundo y proporciona, por tanto, datos estadísticos sobre la estructura, las finanzas y el rendimiento de los sistemas educativos de los países de la OCDE y de varias economías asociadas. Es uno de los informes más importantes que existen a día de hoy para hacer comparativas y, obviamente, la información de este informe también se puede explotar a través de otras herramientas para no tener que leer el informe completo y buscar aquella información que buscamos. Como podéis ver, existe una sección de country notes, de notas de países, en los que se hace un gran, gran, gran resumen de los datos brutos del último año con K-Points, al igual que hace Eurídice, de aquellos hallazgos principales en los informes del último año. También podríamos consultar las metodologías, el conjunto completo de indicadores que se analizan en este programa, así como una serie específica de papers, de indicadores sobre los resultados de los informes. Como podéis ver, también se publican infografías y material complementario que estaría contenido dentro del informe, en la sección media. Otro de los grandes programas que os he dicho que quería trabajar es el Education Policy Outlook. Como veis, hay muchos, muchos programas, pero el contenido de la asignatura y el tiempo de la asignatura es el que es y, por tanto, nos centramos en estos dos grandes bloques de contenidos que son los que más interesan en un formato genérico. El Education Policy Outlook se acaba de publicar en el 2019, se publicó en el 2018 y el anterior es en el 2015. Para acceder al informe que en esta versión es interactivo, se accedería en el mismo formato. Tendríamos la tabla de contenidos para acceder directamente a la parte que nos interesa o podríamos descargar en PDF o acceder a una lectura online por áreas de conocimiento de cada uno de los temas, así como las secciones particulares que aborda el informe sobre los países concretos. Una de las partes más interesantes de la Education Policy Outlook es la posibilidad de acceder al Country Profiles, que es esta sección de aquí, que nos permite, como veis, acceder al perfil específico en PDF al resumen ejecutivo del informe al igual que hemos visto en el programa anterior. Son resúmenes ejecutivos. Y por último, tendríamos información sobre datos educativos seleccionados o material complementario, así como algunas publicaciones que están destacadas dentro del programa del Education Policy Outlook. Bien, en la parte inferior de la página web o de la sección Educación de la OCDE encontraréis, al igual que en Euridice, una sección específica de podcasts educativos, 21 podcasts que trabajan contenidos diferentes, así como un resumen de todas las últimas publicaciones que se han hecho alrededor de Educación y que también están contenidas en la base de datos general, así como material de acceso de lectura rápida en los blogs o vídeos informativos. Otra de las aplicaciones interesantes la encontramos en el Education GPS. La OCD, al igual que la UNESCO, han estado trabajando en los últimos años en aplicaciones que permiten democratizar el acceso a sus datos. Contienen muchísimos datos, tienen en su haber muchísimos datos y una de las grandes dificultades es poder explotar estos datos. Por tanto, el Education GPS es una manera de poder acceder a estos datos de una manera mucho más sencilla. ¿Qué nos posibilita el Education GPS? Pues como veis, podemos analizar por país, explorar datos brutos o revisar políticas educativas. Por ejemplo, aquí tendríamos el Country Profiles. Si hacemos clic en Country Profiles, pues tendríamos un resumen, al igual que teníamos en Eurídice, de los sistemas educativos de la Unión Europea, pues aquí tendríamos un resumen de los sistemas educativos de los países que conforman la organización. Con acceso a los diagramas de sus distintos sistemas educativos o con acceso a distintos indicadores. En este caso, es el rendimiento en matemáticas del país de Canadá y podríamos añadir la comparación de otros países en datos brutos. O también podríamos acceder a todos los datos brutos de los distintos indicadores que tiene la organización sobre este país y descargar los indicadores brutos en formato Excel. Y por tanto, tendríamos acceso a los indicadores y las tablas estadísticas brutas de este indicador. Podemos acceder también aquí a los diagramas directamente o desde la sección principal a los reportes, que serían las fichas completas de los países con un acceso directo a todos los documentos que conforman en este caso el país. Analizadas estas aplicaciones, lo que vamos a ver ahora es la sección específica. Hay que entender que desde esta sección general lo que se nos ofrece es un acceso a informes que ya están preelaborados o en algunos casos en la Education GPS a indicadores o a la descarga de indicadores. Pero en ocasiones deseamos confeccionar nuestros propios gráficos o explorar qué datos tiene la organización o crear nuestros propios conjuntos de datos. En este caso deberíamos ir a la sección Data que nos lleva al portal de la OECD donde están todos los datos estadísticos que pueden ser explotados mediante una interfaz visual. En este portal no está el 100% de los datos que contiene la organización. Están en otro portal que se accede desde aquí Database Access pero este portal es un portal que ha democratizado el acceso a los datos y su explotación. Al igual que la página principal podemos buscar por país podríamos buscar por ejemplo España accederíamos a la misma ficha a la que accedíamos desde el portal principal de la organización o podríamos también buscar por tópico en este caso educación y en educación encontraríamos las variables que contienen información educativa por ejemplo si entro en los datos de PISA podré ver cuáles estos son indicadores el icono del rombo indica indicadores que yo puedo explotar el icono de los círculos indica el acceso directo a la base de datos completa y el icono del fichero indica que me puedo descargar una publicación por ejemplo si hago clic en el mathematics performance se me abrirá un gráfico que me puedo descargar que puedo compartir o que puedo personalizar por ejemplo yo quiero saber cuál es la competencia los resultados de matemáticas en PISA en la Unión Europea y que me incluya la media de la organización está comparado chicos y chicas pero podría sacar los datos brutos si quisiera o la evolución importante desde aquí podría decirle que me muestre solo los últimos datos estadísticos y por tanto me mostraría aquí arriba me indicaría qué datos estoy viendo los del 2018 o podría decirle que me muestre me construya un gráfico de todos los datos que se tienen en este caso desde el he puesto 2003-18 pero me mostraría desde el 2006 desde el 2006 al 2018 o podría seleccionar algunos países como veis me iría construyendo un gráfico y aquí tendríamos la definición de la variable que estamos consultando y cómo se puede citar esta información si hago clic en el icono del indicador de la base de datos me llevará a la publicación de los datos al conjunto de datos al datasheet completo y por tanto me irá moviendo en este caso aquí tengo el codebook y me podría bajar todos los datos en fichero SPSS o en fichero SAPDB y si hago clic en el icono del documento me llevará a la sección de PISA donde están todos los documentos que se han generado sobre PISA 2018 y podría en este caso consultarlos bien y el funcionamiento es muy similar si hago Teachers Teachers Salaries y quiero ver los salarios de los profesores por ejemplo en la OCD y que me marque España como Highlight pues pincharía y tendría el sueldo y aquí podría personalizar en este caso la variable quiero saber por ejemplo los profesores que dan clase por encima de la educación secundaria que es lo que ganan frente a los de primaria tendríamos aquí los dos cuadrecitos de las variables y podría comparar en este caso en dólares para acceder otra vez a los tópicos podría hacer clic aquí en Related Topics y podría ver por ejemplo el nivel de educación de la población adulta y podría ir construyéndome mis conjuntos de datos por tanto desde Data Topic Education o si queremos Country marcamos el país que nos interesa y al pinchar en Educación nos mostrará todos los datos que tiene sobre Educación por ejemplo lo que se gasta en Educación Privada y me marcará ya directamente el país que había seleccionado previamente bien como os he dicho no toda la información está en OECD Data se va cambiando se va actualizando y se incorporan solo aquellos elementos que son principales para acceder a la base completa de la OECD hay que acceder al portal principal y hacer clic en Database Access y se abrirá esta página web stats OECD punto org que contiene la aplicación que me va a permitir construir mesas de datos específicas que respondan a mis necesidades concretas esta plataforma de explotación de datos es la misma plataforma que veremos en otros screencast sobre la UNESCO comparten aplicación y por tanto solo es necesario aprender cómo funciona la aplicación para poder explotar tanto esta base de datos de la OECD que está más enfocado en los países desarrollados mientras que la UNESCO está enfocado a los países en desarrollo y en subdesarrollo podríamos filtrar aquí por tema Education and Training y tendríamos tres grandes bloques medir la innovación en educación el informe Thales y el Education at Agalans como podéis ver PISA no se encuentra aquí porque tiene una sección específica en PISA Explorer en la cual vosotros como la base de datos de PISA y la matriz es tan grande podríais configurar o hacer consultas específicas a PISA por ejemplo si quisiera saber si quisiera saber qué es lo que se gasta en educación pública o privada pues me podría ir a este indicador Education Expeditude by Nashur se cargaría la matriz y en la parte de la derecha podríamos ver una explicación del conjunto de datos y aquí tendría la matriz que yo podría configurar por ejemplo si quisiera ver el porcentaje de escolarización por edad haría clic en el la categoría Education at Galans Students Access Enrollment Rate by Age y tendría aquí toda la matriz y podría proceder a personalizar la matriz para personalizar la matriz en la parte superior tenemos unos menús que nos permiten realizar gráficos exportar en exces o customizar aquella información que quiero por ejemplo si solo deseo ver el porcentaje de enrollment de España pues debería darle a customizar y seleccionar el país que me interesara en este caso ya han aparecido marcaría los países que me interesan podría marcar seleccionar otra variable en este caso podría seleccionar la variable edad la variable género el nivel educativo y cuando tuviera las variables seleccionadas haría clic en View Data una vez le damos al View Data la página empezará a cargar en ocasiones puede tardar un poco y tendríamos aquí el conjunto de datos que hemos seleccionado en la parte superior si fuera posible podríamos seleccionar en este caso los niveles educativos por ejemplo en IC0 podríamos ver el porcentaje de escolarización en educación infantil de los países por ejemplo inferiores a dos años el 2,3% en Grecia en aislante el 23,5% y progresivamente podemos hacer otra práctica podríamos ver por ejemplo el enrollment por tipo de institución si es institución pública si es institución privada si es institución dependiente del estado importante tener en cuenta que en la parte de la derecha siempre veremos la descripción del conjunto de datos que estamos viendo y sobre todo un acceso al programa que en este caso esta información viene del Education at a glance y nos dice que la última fecha de actualización es en este caso en 2019 pues bueno aquí podría tendríamos todos los países podría decirle que por ejemplo quiero saber en instituciones en este caso en educación infantil pues podríamos ver en instituciones públicas y privadas qué porcentaje de escolarización existe en muchas ocasiones es necesario construir sobre la matriz construir sobre la matriz la información que deseamos porque no aparece en este caso aparece toda la información conjunta y yo puedo estar interesado en hacer una segmentación de variables en este caso al hacer clic en layouts podría arrastrar las variables de clasificación a la tabla por ejemplo podría decirle que en las columnas me indicara el sector de referencia y al hacer clic en ver datos me mostraría como veis podríamos ver los datos brutos en este caso por tipo de institución educativa pública privada si es dependiente el gobierno por países y por años por tanto para customizar las tablas el primer menú el de selección sería el de categorías pero el de layouts el de capas nos permite agregar las variables o segmentar que sería la palabra más adecuada segmentar la información por capas y por tanto esta es una de las aplicaciones más complejas que tiene oece de stats pero es una de las aplicaciones más potentes otra de las aplicaciones interesantes que tiene oece de stats es compare your country compare your country es una herramienta que nos permite como veis por áreas de conocimiento acceder en este caso en educación a los distintos programas que tiene y nos ofrece de una manera muy visual determinados datos estadísticos por ejemplo el enrollment rates pues podría ver las tasas de enrollment de los distintos países de los que se tiene de los que se tiene datos podría añadir o quitar filtros en este caso el expeditur el porcentaje en este caso del producto interior bruto de los determinados países o acceder a otros programas educativos como serían en este caso el PISA y accedería al compare your country específico de PISA podríamos ver en Francia los resultados en formato visual como veis son pequeñas aplicaciones que hace esta organización para poder explotar los datos de una manera mucho más visual el PISA digital skills podríamos ver el número de ordenadores que hay en las escuelas las competencias de lectura digital el uso de internet fuera de las escuelas con los últimos datos que se tienen bien y por último desde la página principal no podemos dejar de consultar la sección de publicaciones OECD y Librarie es el lugar donde se guardan donde se pueden acceder a todos los working papers a todos los libros que publica la organización como os he dicho hay algunos libros que son en formato abierto hay unos documentos que están en formato abierto y hay otros documentos que son por suscripción de suscripción afortunadamente la Universidad de Valencia a través de la VPN os va a permitir acceder a todos los documentos de esta librería el funcionamiento es muy similar como las páginas web anteriores podemos buscar por categoría educación y nos mostraría un listado de los últimos documentos que se han ido publicando y las distintas series que publica en este caso la librería el book series pues podríamos ver los distintos las distintas series de libros que publican sobre educación superior sobre PISA y accederíamos a los distintos volúmenes de esa serie en web en PDF o en ebook yo os recomiendo especialmente los working papers los working papers por ejemplo de PISA en Focus son pequeños documentos que se van haciendo alrededor de los datos de PISA que son realmente interesantes y se llaman working papers porque son de fácil lectura y por tanto no son tan extensos como los grandes informes o en particular para el área de la educación comparada los working papers de los indicadores en perspectiva o el working papers de el education policy en perspectiva que como podéis ver son documentos muy sencillos en algunos casos muy gráficos y que nos permiten interpretar y leer la información que explota los datos estadísticos de una manera mucho más sencilla también podríamos explorar por tema y marcar en este caso pues un país en principio encontraría la información si tiene información o documentos que tienen que ver con ese tema y con ese país vamos a buscar por ejemplo Unión Europea y como veis hace una búsqueda en todos los documentos que responden a esos criterios de búsqueda después ya podríamos filtrar por año de publicación si quisiéramos solo los de por ejemplo el 2016 pues los de el 2016 o buscar por país si buscamos datos específicos de un país pues podríamos buscar acceder al país que nos interesa y tendríamos los últimos documentos yo los he ordenado por novedad los últimos documentos que se han publicado y la serie en la que se han publicado y bueno hasta aquí esta este breve screencast hemos estado 40 minutos en el que hemos hecho un repaso sobre la organización y sobre la aplicación de sus distintas herramientas web y la utilidad que tienen en el ámbito de la educación comparada y la utilidad